ingresamos a la página de un rosario das clic aquí y te diriges a la página de financiación allí te aparecerán las alternativas de financiación selecciona y rellena cada recuadro con la información que corresponda ya consignada la información te aparecerá el 100% del valor de la matrícula del programa que elegiste más abajo verás las opciones de crédito que ofrece la universidad como el crédito ur donde podrás financiar desde el 20% al 80% del valor de la matrícula allí podrás seleccionar el monto que deseas manejar y a cuántas cuotas en este recuadro podrás descargar el pdf que te da el simulador con la información de las cuotas de pago y los montos correspondientes al crédito que seleccionaste si deseas solicitar el crédito cer puedes dar clic en este recuadro donde encontrarás toda la información paso a paso para solicitar tu crédito